Gracias comandante Daniel Ortega por este lindo juguete y a nuestra compañera Rosario Murillo, muchísimas gracias, te queremos todo, gracias por querer a los niños tanto. Amanda es parte de los 1500 mimados de la revolución que llegaron hasta la planta Che Guevara en el municipio de Masaya, que disfrutaron de una tarde de alegría y diversión. Dándole continuidad a esos conceptos de cristianismo, solidaridad y socialismo, dándole un poco de alegría a estos niños de esta comunidad, son cuatro comunidades que tenemos alrededor de la planta. En este año nos preparamos con más de 1500 juguetes, y aparte panas y baldes que se le dan a las personas adultas, para darle un obsequio no solo al niño, sino también a las personas adultas que vienen acompañando a los niños. Feliz, porque me dieron algo bonito, gracias. Porque nunca había tenido un balón compartiendo con otros niños juguetes, todo bonito. Una tardeada llena de alegría, payasos, rifas y mucho más, donde participaron niños de la comarca de Planes del Arenal, Las Conchitas, Pilas Orientales y Los Manguitos. Me siento muy dichosa, porque ellos con su esfuerzo consiguen estos juguetes, para hacernos felices. Ha triunfado el gobierno. Los juguetes con los niños, los preños, aquí yo uno, yo, ¿verdad? Y me siento muy contenta, muy alegre, me siento bien con el gobierno. Porque es uno de los mejores gobiernos que ha tenido Nicaragua, donde hay escuelas, centros de salud, medicamentos, plantechos, gallinas, cerdo, vacas, carreteras, puentes, etcétera, etcétera. Me siento muy bien. Les informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.